Segunda parte. La mente. La mente logra dominar al ser. Algunos niños, solo unos pocos, adivinaron, pero al crecer lo olvidaron. E-e-cumings. Los niños pierden la inocencia a medida que los va golpeando el curso natural de la vida, y eso ocurre aunque no tengan unos padres abusivos. Si los adultos que rodean al niño se toman su educación como un propósito, la inocencia del niño quedará desterrada con mayor rapidez. El odio se va heredando de generación en generación en virtud de lo que, por su propio bien, enseñamos a los críos. La supervivencia y el progreso de la humanidad han dependido hasta ahora de la educación de los más pequeños. Así pues, el lavado de cerebro en que consiste la aculturación humana, que define lo que somos y cómo debemos comportarnos, se transmite a cada nuevo miembro de la cultura desde el nacimiento hasta la adolescencia, y casi todo el proceso ocurre de un modo inadvertido. De alguna manera, tan solo basándonos en el recuerdo de cómo nos han educado, sabemos de qué modo educar a los hijos y qué principios debemos inculcar en ellos. La determinación de ser iguales o distintos de nuestros padres, el deseo de que nuestros hijos sean similares o diferentes de nosotros, poco tiene que ver con la programación cultural completa que todos llevamos dentro. Está en la naturaleza de los seres humanos aprender a abstraer y generalizar cada vez con mayor ahínco a medida que se van haciendo mayores. La mente de cada uno de nosotros se desarrolla de ese modo, sin importar el grupo social al que pertenezcamos, aunque el grupo estimule y apoye ciertos puntos de vista en detrimento de otros. En eso consiste la cultura. Cuanto mayor sea la fuerza empleada por los padres y otros educadores al inculcar cierta perspectiva de las cosas, mayor será el odio estructuralmente inherente al carácter del individuo aculturado, que a su vez transmitirá los tabúes y resentimientos de la siguiente generación. Debido a una equivocada mezcolanza de miedo, amor y rabia, los padres intentan cuidar a sus hijos lo mejor posible, recurriendo al marco mental que les han proporcionado sus propios padres. Les advierten constantemente que deben tener cuidado, que hagan esto, que no hagan aquello y que estén alerta de los peligros del mundo. El resultado de esa educación ha sido desastroso para millones de personas. Convirtiéndonos en seres paranoicos y permanentemente a la defensiva, nuestros padres han conseguido asegurar nuestra supervivencia una vez que ellos falten. En lo que a nosotros respecta, intentamos convencer a nuestros hijos de que es correcto creer en normas de seguridad y actuar según los principios que les enseñamos. Por ejemplo, ser bueno de acuerdo con nuestras propias creencias morales, para después creer en esa moral y, más adelante, acabar moralizado. Damos importancia al dictamen severo de unas normas de protección y a la fe en la necesidad de disponer de esas normas para garantizar el control de nosotros mismos y de los demás. En la actualidad, nuestra mente se encuentra en un proceso de transformación en lo que respecta a la aplicación de las normas, pero ese cambio nos resulta muy difícil. Aún así, he sido testigo de este incipiente cambio y, más adelante, relataré algunas historias que dan buena cuenta de ello. De hecho, este libro es en sí mismo fruto del cambio que lentamente está teniendo lugar en la mente colectiva de nuestra cultura. La tenacidad con la que niños y adolescentes se aferran a los valores, creencias, abstracciones y generalizaciones que se les enseñan dependerá de lo perturbados que se encuentran en el momento del aprendizaje. La cantidad de rabia desplazada, dolor, sexualidad o alegría reprimida afecta en gran medida tanto aquello que se aprende como a la manera de aprenderlo. En todas las culturas, quienes mejor se adaptan al mundo después del lavado de cerebro, abogados y maestros asumen la mayor parte del liderazgo. Cuando una cultura se agota o fracasa en el intento de renovarse mediante el cambio, suele deberse a que sus educadores y líderes políticos son a menudo los miembros menos creativos del grupo y se aferran con histeria a métodos antiguos por la sencilla razón de que antes funcionaban. Las personas más valiosas de una cultura moribunda serán los parias a quienes sus líderes han tenido por locos en algún momento y que son los más decepcionados de su propia cultura. En palabras de Yats, cuando a los mejores les falta convicción, los peores destilan apasionada intensidad. La adhesión emocional intensa a cualquier valor, virtud o conjunto de frases que comiencen por debería es una enfermedad, un trastorno mental, una afección que acaba con el homicidio del propio ser y el asesinato cultural. ¿Cómo se siembran las semillas del moralismo? En una imagen aparecida en la portada del Chicago Sun Times, se muestra una mujer policía, vestida de uniforme, que saca a una niña en brazos del piso donde esta última parece vivir. La pequeña, de unos cuatro años, tiene hematomas varios, un ojo morado y está cubierta de sangre, pero extiende los brazos por detrás de la mujer policía y llora desconsolada en un intento de volver con su madre, que la ha golpeado hasta dejarla así. Según la noticia, la madre alegaba haberle pegado porque se portaba mal y la chiquilla gritaba, no me llevéis de aquí, me voy a portar bien, me voy a portar bien, cuando la rescataba. La pobre criatura seguramente pensaba que se la estaban llevando lejos de su madre como castigo adicional por ser una niña tan mala. Los críos se esmeran mucho en hacer lo que sus padres desean. Casi todos hemos sufrido enormemente en la infancia, pensando que teníamos algo malo. De otro modo, nuestros padres no habrían estado tan descontentos con nosotros. Esta historia de abuso en el Sun Times ilustra a la perfección el tipo de trampa que la infancia representa para la mayoría de los niños, incluso cuando sus padres creen ser amables. El sufrimiento de las víctimas de acoso moral infantil es tan común que se vuelve difícil detectarlo y se deriva del mismo deseo de complacer a los padres que muestra la niña en la foto de portada, del mismo intento desesperado por sobrevivir y ser lo suficientemente bueno como para merecer el amor paternal. La enfermedad del moralismo se caracteriza por el hecho de que ser bueno o ser malo cobra mayor importancia que estar vivo o muerto y se alimenta del dolor, la rabia y el miedo de perder el amor. Se ceba en la esperanza histérica de averiguar algún día cómo ser lo bastante buenos y de ese modo evitar que nos vuelvan a hacer daño. En esta búsqueda, el control de sí mismo es una de las primeras cosas que el niño o niña debe aprender, pero la imposición del control a menudo se convierte en fuente de rabia, incluso en la edad adulta. Desde luego, la imposición del control sobre esa rabia da origen a una rabia incluso mayor. Y el desplazamiento de la rabia y su transformación en juicios de valor y resoluciones morales acaba por instalar en el niño un odio hacia todos los demás y, finalmente, hacia sí mismo. Es así como, durante el crecimiento, aprendemos a sobrevivir. Titúin Ward Path to Wisdom, un relato de Caterine Anne Porter del que he extraído el siguiente fragmento, ejemplifica muy bien la manera en que los patrones tradicionales del odio familiar se mantienen y transmiten de una generación a otra como si se tratase de preocupación o incluso de amor. Se trata de la historia de un niño que aprende a sobrevivir y a protegerse para el resto de su vida y plasma la manera en que un conjunto de lugares comunes de la cultura recogidos en la mente adolescente de un pequeño ser oprimido se convierten en una personalidad perdurable. Marjorie, la criada de los padres del pequeño Stephen, de cuatro años de edad, se lo lleva abruptamente del escenario de un conflicto familiar. Ha habido una pelea entre los padres a propósito del crío y la empleada lo lleva a casa de la abuela. Al cabo de unos pocos días, Stephen empieza a ir al colegio, donde conoce a la pequeña Francés, cuya amistad se granjea regalándole unos globos que se ha llevado inocentemente y sin permiso de casa de su tío David. En el fragmento que cito a continuación, Francés y Stephen se entretienen un sábado por la mañana mientras la canguro de la pequeña visita a mamá Janet, que se hace cargo de Stephen en casa de la abuela. Ambas mujeres se sentaron a charlar y beber café en el salón mientras los niños se dedicaban a inflar los globos en el porch. Stephen había elegido un rojo y Francés uno de color verde claro. Entre ambos, en el banco donde se encontraban sentados, quedaba todavía una montaña de diversión por inflar. Un ad-beth-med de caldado en un globo plateado, dijo Francés. Era lazgo, no de dondo como este. Pedordeo que estos son más chulos, añadió rápidamente, tratando de ser amable. Cuando acabes ese, le respondió Stephen mientras lo observaba con la felicidad del que ama y también es capaz de dar. Puedes inflar un azul, uno rosa, un amarillo y uno lila. Entonces empujó el montoncillo de globos sin inflar hacia la niña, cuyos ojos claros y limpios, con vetas marrones como los radios de una rueda, mostraban plena aprobación hacia Stephen. No quiero ser apaticiosa, inflar yo todos los globos, dijo Francés. Quedan muchos más, contestó Stephen. El corazón se linchó hasta chocar contra las costillitas, que se palpó con los dedos para descubrir, sorprendido, que en algún lugar del pecho desaparecían. Francés seguía inflando los globos con un poco menos de ánimo. La verdad es que ya estaba cansada de los globos. Después de inflar seis o siete globos, el pecho se queda como sin aire y los labios empiezan a escocer. Ya llevaba tres días inflando globos sin parar y empezaba a desear que se acabaran. Francés, quedan cajas y más cajas, insistió el crío, lleno de felicidad. Hay millones. Creo que van a durar para siempre si no inflamos muchos cada día. Con cierta timidez, Francés le contestó. Ya sé. Vamos a descansar un dato y repadamos agua desde Galiz. ¿Te gusta el agua desde Galiz? Claro, dijo Stephen. Pero no tengo. Y no podemos con dat, replicó Francés. Solo cuesta un céntimo cada varita de las gomosas. Las ponemos en una botella con agua y agitamos y agitamos y por arriba se hace espuma como en un batido y está muy bueno. Tengo sed. Acabó de decir Francés con una vocecita débil. Veo que en los globos da sed. En silencio, Stephen descubrió una verdad espantosa y una sensación de entumecimiento se fue apoderando de él. No tenía ni un centavo para comprarle regaliz a Francés, que estaba cansada de inflar globos. Era la primera decepción verdadera de su vida y en un minuto envejeció al menos un año. Encogido, se puso a especular intensamente con la mirada seria y profunda enfocada hacia algún punto más allá de la nariz. ¿Qué podía hacer para complacer a Francés que no costase dinero? El día anterior, el tío David le había dado cinco céntimos y se los había gastado en caramelos, y en ese momento se arrepentía tanto que empezaron a sudarle el cuello y la frente. Además, él también tenía sed. ¡Ya lo tengo! exclamó Stephen, animado repentinamente por la idea que acababa de ocurrirsele, y que casi de inmediato dejó de parecerle buena. Hay algo que podemos hacer. Yo, yo... Tengo sed, dijo Francés con amable insistencia. Tengo tanta sed que creo que me voy a casa. Sin embargo, no se levantó del banco, sino que se volvió hacia Stephen con la boca dolorida. Stephen temblaba ante la peligrosa aventura que se avecinaba, pero el atrevimiento pudo más. Voy a hacer una limonada. Voy a por azúcar, limones y un poco de hielo para hacer limonada. Me encanta la limonada, chilló Francés. Difiero limonada que hago desde Galiz. Tú quédate aquí que yo me encargo, respondió Stephen. El pequeño dio un rodeo a la casa y, a través de la ventana, pudo oír el cotilleo reseco de las dos mujeres a las que tenía que burlar. Caminó de puntillas hasta la cocina. Se hizo con el único limón que había en la despensa, un cubo de azúcar y una tetera de porcelana, lisa, redonda y decorada con flores y hojas. Dejó todo en la mesa de la cocina mientras rompía un trozo de limón con un afilado punzón del metal que le tenían prohibido tocar. Puso el hielo en la tetera, cortó el limón, lo exprimió tanto como pudo, le pareció más duro y resbaladizo de lo que había imaginado, y añadió el azúcar y un poco de agua. Decidió que faltaba azúcar, así que volvió a la despensa y cogió otro puñado. Enseguida estuvo de regreso en el porch con el rostro tieso, las rodillas temblorosas y la limonada helada entre las manos. En cualquier momento podían aparecer su abuela o mamá Janet en la puerta de la casa. —¡Venga, francés! —susurró en voz más bien alta. —¡Vamos al patio trasero! Ahí donde están los rosales ya hay sombra. Francés se levantó de un salto y corrió como una gacela al lado de Steven. Se le veía en el rostro que entendía bien a qué se debía la prisa. Steven corría con cuidado, con la tetera cogida con devoción entre las manos. Detrás de los rosales estaría a la sombra y a salvo. Se sentaron en el suelo medio húmedo con las piernas cruzadas y empezaron a beber por turnos directamente de la fina boca de la tetera. Steven bebía porciones bien medidas en tragos largos, fríos y deliciosos. Francés pegaba delicadamente sus labios redondos rosados al pico y, mientras iba bebiendo, su cuello latía como un corazón. A Steven le parecía que había tenido un gesto realmente majo hacia Francés, pero no sabía dónde radicaba su propia felicidad, que se mezclaba con el sabor agridulce que tenía en la boca y una sensación de frescura en el pecho. El hecho era que Francés estaba allí bebiéndose la limonada que él había preparado sorteando grandes peligros. —¡Vaya! ¡Qué lazgos más lazgos los tuyos! —dijo Francés cuando volvió a tocarle el turno a Steven. —No más que los tuyos —replicó él categóricamente—, bebes unos tragos enormes. —Bueno —dijo la niña, convirtiendo la crítica en un punto a su favor—, así es como se bebe limonada. —Entonces Francés miró dentro de la tetera. Todavía quedaba bastante y empezaba a sentir que ya había bebido suficiente. —¿Y si jugamos a que gana el que beba más de un solo tago? Era una idea tan maravillosa que atrás quedó la preocupación y empezaron a escasear la limonada desde la tetera, que sostenía encima de sus cabezas, hasta que se les llenaba la boca y el líquido se les escurría por la barbilla hasta el pecho. Cuando se hubieron cansado, todavía quedaba un poco. Se pusieron a jugar a dar de beber a un rosal, al que acabaron bautizando. —¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! —gritó Stephen mientras regaba la planta. En ese momento apareció mamá Janet por encima de un seto bajo, y detrás del hombro de la anciana se veía la cara bronceada y molesta de la niñera de Francés. —Bueno, justo lo que pensaba —dijo mamá Janet—, justo lo que me estaba imaginando. Mientras hablaba, le temblaba la papada. —Teníamos sed —se excusó Stephen—, mucha, mucha sed. Francés no dijo nada y se quedó mirando fijamente la punta de sus zapatos. —¡Dame la tetera! —ordenó mamá Janet, y con rudeza se la arrancó al niño de las manos. —Que tengas sed no es motivo para robar. Puedes pedir las cosas. —¡No hemos dobado! —gritó Francés de repente. —No es cierto. —Ya he tenido suficiente por hoy, señorita —dijo la canguro. —Ven aquí. Es hora de que nos vayamos. —No sé —dijo mamá Janet mientras miraba con severidad a la pequeña. Stephen nunca había hecho algo así por su cuenta. —¡Vamos! —ordenó la niñera de Francés. —Este no es lugar para ti. Agarró a la niña por la muñeca y echó a andar tan rápidamente que Francés tenía que correr para seguirle el paso. —Nadie nos llama ladronas como si tal cosa —agregó. —No porque los demás lo hagan tienes que robar tú también —siguió riñendo mamá Janet a Stephen con una voz cada vez más alterada. —Si coges un limón que no es tuyo en una casa que no es tuya, eres un ladronzuelo. Entonces bajó un poco el tono y dijo —se lo voy a contar a tu abuela y ya verás lo que te espera. —Ha dejado la heladera abierta —mamá Janet le contó más tarde a la abuela. —Ha metido la mano en el azúcar y ha dejado un reguero por todo el suelo. —Ahí donde pisas hay terrones. —Además, ha derramado el agua y ha dejado la cocina hecho un asco y ha bautizado el rosal una blasfemia. —Y ha cogido tu tetera de cerámica espode. —No es cierto —chilló Stephen mientras intentaba zafarse de la enorme mano de mamá Janet. —Basta ya de mentiras. —Es el colmo —replicó mamá Janet. —Dios, la verdad es que ya no es un bebé —dijo entonces la abuela mientras cerraba el libro que estaba leyendo y cogía el pecho del jersey mojado de Stephen. —¿Con qué se ha pringado? —preguntó acomodándose las gafas. —Limonada —respondió mamá Janet. —Ha usado el único limón que quedaba. —Estaban en el salón que era amplio y oscuro y estaba decorado con unas cortinas rojas. En ese momento apareció el tío David por la puerta que daba un estudio con una caja en la mano. —Mirad esto —le dijo a Stephen alzando la caja. —¿A dónde han ido a parar los globos? Stephen sabía que en realidad el tío David no estaba haciendo una pregunta. Allí, sentado en un taburete, pegado a las rodillas de la abuela, se estaba quedando dormido. El cuerpo le pesaba y tenía ganas de poner la cabeza en el regazo de la anciana, pero sabía que no estaba bien quedarse dormido mientras el tío David siguiera hablando. El tío David iba dando vueltas por la habitación con las manos metidas en los bolsillos y hablando a la abuela. Cada tanto, se acercaba la lámpara y miraba la parte superior de la pantalla como si esperase encontrar algo allí hasta que la luz le hacía entornar los ojos. —Es tan sencillo como que lo lleva en la sangre. —Ya se lo he dicho a su madre —dijo el tío David. —Le he dicho que venga a buscarlo. Se lo lleve a su casa y se ocupe de él. —Me ha preguntado si lo estaba llamando ladrón y yo le he dicho que si se le ocurría una palabra más exacta para describir lo que me la dijera. —No deberías haberle dicho eso —comentó la abuela sin perder la calma. —¿Por qué no? Más le vale enterarse de los hechos. —Supongo que el crío no puede evitarlo —soltó el tío David. —Entonces se detuvo ante Steven e inclinó la cabeza hacia el suelo. —No debería esperar demasiado de él, pero nunca es demasiado temprano para reprenderlo. —El problema —dijo la abuela en tono lúgubre pero firme mientras sujetaba a Steven por la barbilla para obligarlo a mirar a los ojos, aunque el chico no podía entender aquello. —Es que los globos no es el único problema. —Sí que lo son —respondió iracundo el tío David— porque más adelante será algo más grave. Pero claro, ¿qué otra cosa puede esperarse? Su padre... en fin, lo lleva en la sangre. —Estás hablando del marido de tu hermana —replicó la abuela— y no sirve de nada complicar más las cosas. Además, no lo sabes realmente. —Sí que lo sé —insistió el tío David— y empezó otra vez a soltar lenguaradas mientras caminaba de un lado a otro. Steven hacía un esfuerzo por comprender, pero los sonidos que flotaban encima de su cabeza le resultaban extraños. Lo que sí entendía era que hablaban de su padre y que no les gustaba. Entonces el tío David se le acercó de nuevo y se quedó de pie ante él y la abuela. Se inclinó hacia adelante mientras fruncía el entrecejo y una larga sombra torcida se proyectó sobre la pared. A Steven le pareció su padre y tuvo que agarrarse a la falda de la abuela. —La pregunta es, ¿qué hacemos ahora con él? —continó el tío David. —Si lo dejamos aquí, no se convertirá en más que... no me ocuparé de este asunto. —Ya es muy tarde, me temo. —Demasiado tiempo sin enseñanzas ni buenos ejemplos. —Tienes razón. Tienen que llevárselo a vivir con ellos otra vez y ocuparse de él —concluyó la abuela. Entonces le pasó la mano por la cabeza al crío y con ternura le pellizcó la piel de la nuca. —Eres mi chico y ha estado muy bien esta visita tan larga, pero ahora tienes que volver a casa. —Mamá vendrá a buscarte en unos minutos. ¿No te parece genial? —Quiero a mi mamá —loriquió Steven, asustado por la expresión en el rostro de la abuela. Esa sonrisa tenía algo extraño. —Perturbado y oprimido por el intento malhumorado de imponerle unos principios para mejorar su carácter, moralmente fallido, el pequeño lucha para defenderse de una avalancha emocional ante la que se sabe desprotegido. La madre llega y se pelea amargadamente con su hermano David, al tiempo que intenta proteger a su hijo mostrándose falsamente alegre y despreocupada. Un poco más de adelante, casi al final de la narración, Steven acaba empleando la perversa estrategia lógica de la que han hecho mano los seres oprimidos a lo largo de la historia de la humanidad para protegerse de todo tipo de torturadores. La imitación. —¡Vamos, mi niño! —dijo mamá, y agregó sin dirigirse a nadie en particular. —Hace rato que es hora de irse a la cama, pero hay que joderse. —¡Mantener a un bebé despierto para torturarlo por unos miserables trocitos de goma de colores! Y al decir esto, mientras se dirigía a la puerta, le di una sonrisa con todos los dientes al tío David, interponiéndose entre éste y el pequeño. —¡Ay! ¿Qué sería de nosotros si no existiese la buena moral? —añadió, y entonces se despidió de un tono informal de su madre. —Buenas noches, madre. Te veo en un par de días. —Claro —respondió la abuela de buen ánimo mientras se acercaba al portal donde estaban Steven y su madre. —Manténme al tanto. Llámame mañana. Ojalá te sientas mejor. —Ahora me siento muy bien —respondió la madre de Steven, animada también y riéndose. Entonces se inclinó a besar al muchacho. —Tienes sueño, ¿verdad? Pero papá está esperándonos porque quiere verte, así que aguanta un poquito hasta que le hayas dado un beso de buenas noches. Steven se sacudió de repente la somnolencia, levantó la cabeza e hizo un puchero. —No quiero ir a casa. Quiero ir al colegio. No quiero ver a papá. No me gusta. Mamá le colocó la mano en la boca con suavidad. —No digas eso. —Ahí lo tienes. Eso sí es una orden del cuartel general —dijo el tío David con un gesto burlón. Mamá abrió la puerta y salió corriendo por la acera, casi arrastrando a Steven. Steven abrió bruscamente la puerta del coche y metió al chico. Arrancó, dio un giro y aceleró con tanta rapidez que Steven casi salió volando del asiento. Se tuvo que agarrar con todas sus fuerzas, intentando meter las manos debajo del cojín. El coche iba tan deprisa que las casas y los árboles se volvían indistintos a su paso y Steven comenzó a cantar para sí mismo en silencio para que su madre no lo oyese. Era una nueva nana secreta que lo hacía sentir bien. Odio a papá, odio a mamá, odio a la abuela, odio al tío David, odio a mamá Janet, odio a Marjorie, odio a papá, odio a mamá. La cabeza se le balanceaba, así que la echó hacia un lado y acabó recostándose en las rodillas de mamá con los ojos cerrados. Mamá se lo acercó hasta su regazo, disminuyó la velocidad y siguió conduciendo con una sola mano. La opresión disfrazada de preocupación provoca odio en el niño y causa una ruptura en la comunicación y una brecha en las relaciones más cercanas. Se trata de un proceso común en el entrenamiento que los niños deben pasar para sobrevivir en el mundo de los adultos y también es un paso hacia la disminución de la capacidad vital. Después de que lo han amado, sorpresivamente le han hecho daño y le han indilgado la culpa. Steven aprende a culpar a los demás. Además, culpa a su tío, a su abuela, a mamá Janet y a Marjorie por atormentarlo a causa de sus errores, que no han sido más que el resultado de una iniciativa tan aventurada como natural. Y por su aparente parecido con sus padres, a quienes también odia por ser la causa primera de que el niño incordia a los otros adultos. Steven está aprendiendo a tener buenas razones para odiar a él también, como lo hacen sus mayores. Steven está aprendiendo a ser como ellos para poder sobrevivir entre ellos. El relato de The Don't Wear Path to Wisdom trata de todos nosotros. Y esa nana de odio que empieza a cantar Steven en el coche es una metáfora de todas las canciones que aprendemos mientras crecemos. Para deslastrarnos del odio y escapar del aislamiento de la cárcel mental que al igual que Steven empezamos a construir durante la infancia, tenemos que estar dispuestos a derrumbar muros y estrechar nuestra relación con los demás. Pero al hacerlo, estaremos dando cabida al dolor y el trauma de las heridas originales que nos infligieron cuando éramos inocentes. Estaremos abriendo la puerta a unos sentimientos de los que nos habíamos protegido mediante la decisión de odiar a todo el mundo. Decir la verdad después de haber estado ocultándose durante tanto tiempo reabre viejas heridas que nunca llegaron a sanar del todo. Y suele ser muy doloroso. Hay que tener agallas para hacerlo. No es fácil, pero es mejor que no hacerlo. No es fácil. 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 Gracias.